Tu familia, pensás en Farmacia Monserrat Atiende obra social y recetas de hospital Te brinda los servicios que buscas Farmacia Monserrat siempre está, siempre está Farmacia Monserrat siempre está, siempre está Farmacia Monserrat siempre está, siempre está Farmacia Monserrat siempre está Lo mejor del deporte salteño en tu celular Nueva app Santa Deporte Descargala desde Play Store y App Store como Santa Deporte e instalala Transmisiones en vivo de fútbol y básquet salteño Noticias y calendario con las mejores actividades deportivas de la provincia Ahora tu pasión va con vos a todos lados Gobierno de la provincia de Salta ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Este fin de semana Muchísimas gracias, señor director Vamos a arrancar con toda la información Antes de arrancar este noticiero Vamos a saludar a Juana Eliana Paez Que el día de hoy está cumpliendo años Felicidades prima Que cumplas muchísimos años más de vida Y acompañada, obviamente, de toda la familia De tu niña maravillosa que tienes, obviamente Y, bueno, a festejarla, a pasarla bien en este día Que, bueno, es muy importante Nos va a festejar lo que va a ser un día miércoles Pero sí, obviamente, un fin de semana Vamos a arrancar con la información La licenciada Ana Correjo Dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Nos habla de lo que ha sido el lanzamiento Semana Torrontese de Altura Bueno, esto es importante, ¿no? En cuanto a la promoción de lo que es precisamente el vino Junto al Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable A los municipios de la ciudad de Salta, de Cachi, de Cafayate Y también otras ONG y entidades que se han sumado a esta iniciativa La tercera edición de la semana del Torrontese de Altura Así que estamos contentos de que esta iniciativa se repita año tras año Y en esta oportunidad para que se desarrolle el fin de semana a largo de octubre Con una cantidad de actividades que se van a llevar a cabo en estos tres destinos De la ciudad de Salta, en Cachi, en Cafayate Donde más de 19 bodegas se han adherido a esta propuesta 12 restaurantes y bares de los tres lugares Y también hoteles, más de 12 hoteles Así que, bueno, es una linda propuesta Tanto para el propio salteño Que pueda disfrutar, ¿no? De vivir un fin de semana distinto Celebrando al Torrontés Y también, por supuesto, esperamos convocar muchísimos turistas La ciudad de Salta es el punto de partido de la ruta del vino Así que todos aquellos que todavía quieran sumarse Con alguna degustación Copas de bienvenida Platos maridados con vino Torrontés La verdad que las alternativas son muchísimas Que se contacten con el Ministerio de Cultura y Turismo Para poderse adherir a esta propuesta Y ya figurar en el calendario de actividades Bueno, vamos a ir con la próxima información Rudy Ruiz es el Secretario de Cultura, Turismo y Deporte Ha iniciado lo que es, bueno, ya está todo previsto Para que inicie en los próximos días Lo que va a ser las Olimpiadas Municipales Estamos hablando, teniendo en cuenta De que va a ser un mes de actividades Se tiene previsto, ¿no? Que inicie precisamente este 3 y culmine el próximo 4 de noviembre ¿No? Hay precisamente 4 días antes de llegar al Día del Empleado Municipal De estas actividades nos habla Rudy Ruiz Realmente sí, estamos trabajando ya realmente Todo lo que es la parte de deporte Que están trabajando los profesores Están trabajando todos los instructores Que están trabajando ahí Y bueno, el amigo Gaitán y el amigo Villanreal Que son a cabeza de los que están movilizando Todo lo que va a ser este torneo Que empieza el día 3 y culmina el 3 de octubre Y culmina el 4 de noviembre Ya que el 8 es el Día del Municipal El 8 de noviembre es el Día del Municipal Así que todo el mes vamos a tener las Olimpiadas Que en las gestiones anteriores siempre las hemos hecho nosotros Queremos volver a hacer nuevamente como lo hacíamos siempre Vamos a tener, por ejemplo, juego de salón Desde el día 3, 4, 5, 6, 7 Vamos a estar con los juegos de salón Que va a ser Loba, Truco y Sapo Que los muchachos nos piden siempre Que sean esas tres cosas Que es lo que van a jugar ¿Dónde se estaría realizando? Se realiza todo en el Complejo Municipal En el Complejo Municipal se organiza todo Se realiza durante este tiempo Todo este mes va a estar por la noche Va a estar ocupado desde horas 20 Vamos a estar cerca de horas 23 Más o menos Cuando terminen los trabajos de la Municipalidad Cuando cada uno de los obreros termina su jornada La semana que sigue estaremos con volei Vamos a estar a partir del día martes Trabajando hasta el día viernes Siempre durante la semana A la semana que sigue vamos a estar Trabajando con básquet Y culminaríamos con fútbol Y la famosa cinchada que se hace Con los mismos equipos de fútbol que participan Se hace la cinchada Para que, bueno, terminar con todas estas Olimpiadas Que son estos los rubros que cubrimos siempre todos los años Estos van a ser entregados los premios Que son trofeos, medallas Que son para la gente de la Municipalidad Van a ser entregados el día 8 Cuando sea el día del Municipal Cuando se haga la fiesta La fiesta que se hace todos los años No sé si va a ser un almuerzo, una cena Ya se pondrá de acuerdo entre los gremios Y entre el municipio Para agasajar al empleado municipal Y bueno, ya tendremos ya directamente Ya ahí los premios para integrarle a cada uno De lo que han ganado, ¿no? Por supuesto, de lo que han ganado Están participando todos Me gusta porque están llamando Recién acaba de llamar el Consejo Deliberante También quiere participar Tiene a su gente, tiene que ver Así como estos también están participando Todos los sectores Todos los sectores están pidiendo Están queriendo participar Bueno, esperamos que sea una linda Olimpiada Que sea como años antes Que esto nos lleve a una camaradería A juntarse al empleado municipal Que realmente también merece Que nosotros le hagamos algunas cosas deportivas Culturales también vamos a hacerlas A través de esos días Ya que cuando sea la fiesta de ellos Y también estaremos acompañando Cuando sea el día del festejo Cuando ya sea el día 8 de noviembre Bueno, muchísimas gracias Rudy Y bueno, esto es importante No hacer la unión y limar las perezas Que por allí hay entre algunos empleados Seguro, seguro Justamente yo creo que esto Es uno de los eventos Que realmente nos une bastante Nos une bastante Y creo que la mayoría O sea, yo creo que todos Pondría las manos en fuego por todos Que están colaborando Con lo que es la gestión Que estamos haciendo Saben que hemos expresado duramente Saben que la vamos llevando de a poco Y saben que, bueno Queremos terminarla Queremos terminarla bien Queremos que ellos sean también partícipes De lo que se está haciendo Porque nosotros solo No podemos hacer las cosas Tenemos que contar con ellos Bien, vamos a seguir Con más información Bueno, vamos Tenemos visitas, ¿no? Visitas que vamos a recibir Luego, después de la próxima nota La licenciada Analia Berrueso Es ministra de Educación De la provincia de Salta Nos habla de la participación De gratuitas Esta es la capacitación gratuita Para docente Pero en esta ocasión En inglés Una formación En el área de lengua extranjera Nosotros en este caso Asociados Por un lado A la Embajada de Estados Unidos Que nos acompaña en el día de hoy Y también A Isicana Y dentro de esa De esa relación Con la lengua extranjera Nosotros queremos Destacar el fortalecimiento De los institutos Y normalmente Este tipo de actividades En lo que respecta A capacitación De lengua extranjera No tenemos en la provincia Así que Celebramos El acompañamiento Tanto de Isicana Como de la Embajada Y la declaración De interés De esta capacitación Para docentes En el área de lengua extranjera Sabiendo De la ampliación Del idioma Tanto en los institutos De idiomas Como en las escuelas Secundarias De gestión pública Bien, ahí estamos Vamos a continuar Bueno, con Temas importantes Estamos precisamente allí Bueno, vamos a hacer Bueno, obviamente Ya va a hacer su ingreso Por temas importantes Ya lo habíamos Venimos coordinando Esta visita Ya hace varios días atrás Lo importante Es poder estar Y poder llegar A compartir Todas Las diferentes Problemáticas Que surgen a través De Bueno, que surgen Allí en Campamento Vespucio Por ello vamos a hablar Precisamente con Mónica Arena Quien Bueno, hoy nos está visitando Para tratar Diferentes temas Que son temas Importantes En esta noche ¿Cómo te va Mónica? Buenas noches Bienvenida Hola Marcela Buenas noches Bienvenida Eva Muchas gracias por invitarme Bienvenida Bienvenida también Es verdad Estamos todas En esta temática Que vamos A tanta Velocidad A veces Que nos olvidamos Parar un poquito Bueno Bueno, Mónica Tema más importante Que vamos a tratar Y bueno, hay muchos más Yo tengo agendados Algunos De los tantos temas Que vamos a tratar En esta noche ¿Cómo ha sido El resumen De la participación Que tuviste allí Como vecina De Campamento Vespucio Como representante Que sos Bueno, precisamente De las instituciones En las cuales estás Al frente De esta actividad Y que se desarrolló En la ciudad de Tartagal Y obviamente En los próximos días En general Enrique Moscón Sí, bueno La invitación vino De parte del intendente Y de También había Una vecina De Campamento Vespucio Que me la encontré Allí en En esa reunión En el Pórtico Norte Este Sabemos muy bien Que todos estamos Trabajando Somos muchos Pero estamos desparramados Siempre lo dije Mi participación Fue objetiva Fue para Escuchar Para informarme Sobre Lo que están tratando En diferentes puntos Del departamento San Martín En realidad Sabemos muy bien Que nosotros Aquí en Can General Moscón Y me siento Orgullosa Decirlo Hace Tres años Ya A partir de este año Ya son tres Que estamos Diagramando Una forma de trabajo Con los centros Vecinales Yo soy parte De uno Que es el De Campamento Vespucio De los tres barrios Este Hemos Me siento orgullosa ¿Por qué? Porque ese día He visto He escuchado Que recién ellos Están O sea La parte de Tartal Se quieren Juntar Formar una comisión Una comisión Que sería la evaluadora O la de seguimiento Sobre las propuestas Que hacemos Desde los barrios O los referentes De cada barrio Sean presidentes O sea O sea Una persona Un ciudadano común Que estaría A cargo De la comunidad De ese barrio Lo que yo Si he notado Es que seguimos Hablando Sobre lo mismo Seguimos Este Sabemos todos La problemática De seguridad Que existe Y la falta Y la inseguridad Que hay En toda la comunidad Partiendo Partiendo Alguna nueva ley Que se pueda Trabar Que se puede Ejecutar Y también Desde el municipio ¿No? Lo que si me quedó Un sabor Un poquito amargo Es de que Yo pensando En que Nuestro campamento Vespucio Por ejemplo Se habían pedido Cosas Se habían solicitado Cosas Se cumplimentaron Pero también Se sacaron Estuvieron presentes En algún momento Y luego Se retiraron Nuevamente Lo mismo Pasó en Mosconi Y lo mismo Está pasando Aquí en Mosconi Con respecto A las comunidades Indígenas Que son parte De la asociación De centros vecinales Por eso te digo Hablamos mucho Pero en realidad Nos queda Ese sabor amargo De decir Que todavía No hemos llegado A la meta Al objetivo Hay muchas Divisiones Sabemos que Nuestros pueblos Hemos comenzado Un diagrama De trabajo Y hemos quedado Stand by Porque han sucedido Cosas En este último mes La última reunión Que nosotros tuvimos Fue el 2 de agosto El 2 de agosto Se hizo acá en Mosconi Con toda El comisario general De la policía De la provincia Que vino Silvestre Vino la comitiva De la policía De la unidad Número 4 Se presentó El intendente También a participar Pero sin embargo La comunidad No ha estado presente En la invitación Para que sean parte De ese reclamo De nuestro pueblo En todos Lo que sí supe Después que en Cornejo Sucedieron hechos Que yo no vi presente A Cornejo Por ejemplo En esa reunión O por lo menos No los he visto No los he escuchado Y nosotros Hemos hecho invitaciones Hemos invitado Hemos invitado También a mi comunidad A la parte de Vespucio Estuvo La gente de Mosconi Siempre sabe Somos los mismos Lo que nos vemos En este tema Así que Bueno la verdad Que bueno Hay que comenzar A trabajar más Sobre todo En cuanto al tema De la participación Porque si realmente Se poca la convocatoria Y sabemos que La problemática Continúa Entonces yo creo Que todos tenemos Que ser conscientes De que esto es Un trabajo de todos Es que siempre Siempre tenemos que pensar Que trabajamos en equipo Tenemos que pensar De que uno solo No va a hacer verano Una golondrina No hace verano Y eso es muy cierto Lo sacamos nosotros A conclusión De que De que estamos Como aislados Nos sentimos aislados De todo De todo en todo momento Mónica Otro de los temas También Hubo proyectos Que han sido aprobados En lo que ha sido El presupuesto 2015 Como iluminación De la ruta alternativa Iluminación De lo que es el aeropuerto También de lo que es Pavimentación Sí, bueno En el año 2014 Se ha pedido un informe Tanto lo pedí yo Como pidieron otras personas Un informe de diputados De la Cámara de Diputados Que se había aprobado Como proyectos De lo que se había enviado Ahí salta Ahí resulta Que había estado aprobada La iluminación Del camino alternativo Para una obra Que se haría en el 2015 No se realizó Las gestiones Se les ha pedido Nuevamente a los diputados Que vuelvan a solicitarla O que se haga A través del municipio Obviamente Que es lo que corresponde En este caso Como es una ruta Que une el municipio De Tartagal Con Mosconi Eso ya estaba Puesto como aprobado Sin embargo Hasta ahora No se ha ejecutado Sé que hubo Algunos inconvenientes Con gente Que ha pasado por allí Ya sea de noche Que los han seguido Que han tenido problemas De inseguridad O que han creído Tenerla Y pedimos a la policía Que nos resguarde La policía De la provincia Está pasando un momento Lo estamos viendo Difícil Porque siempre es No tener personal Siempre es no tener El recurso Económico Para poder hacer Los movimientos Con vehículos Por ejemplo Seguimos teniendo El mismo problema De movilidad Dentro de nuestro Égido municipal En la 41 En el destacamento De campamento Vespucio También lo tenemos En Cornejo Entonces no puede Nuestros Los policías Que trabajan En esta parte Que pertenecen A la unidad Número 4 A la regional Están haciendo Su trabajo A pie A mano Y acompañado Por vecinos En el traslado Seguimos estando En esa situación Ese día De la reunión Que se hizo En el Pórtico Quedamos Quedamos de acuerdo En que Íbamos Le pedía Que se vengan Ellos a Mosconi A trabajar Aquí con la gente De Mosconi A escuchar Pero ya De no tanto hablar Porque acá Directamente Hay que ejecutar Las acciones Ya se sabe Muy bien La problemática Que tenemos El comisario Silvestre Que hoy es jefe De la provincia De Salta Él venía Como segundo jefe Él venía A las reuniones No venía El comisario Lami Él sabe muy bien Cuál es la situación Entonces Ahora Hoy se encuentra Míguens Como jefe De la unidad Número 4 Él también Está al tanto No solamente Por los medios Radiales Y televisivos O por las Estadísticas Que ellos hacen Las estadísticas No te demuestran Demasiado Porque sabemos Muy bien Que hay mucha gente Que no hace La denuncia Y nosotros Seguimos teniendo El día a día Esa dificultad Estoy viniendo De mi pueblo Estoy viniendo De Vespucio Y veo que hoy Está la policía A la altura Del complejo Municipal La policía Yo creo que es De seguridad vial También están Los móviles Están dando vueltas Por el pueblo Hoy los he visto También a la mañana Pero nos está faltando Por ejemplo El tema del expert Se ha solicitado Que vayan Los policías Por campamento Vespucio Se pidió La caballería Para que vaya Por las comunidades Aborígenes Que es el mejor Medio para entrar Por los caminos Que ellos tienen Porque sabemos Que es un camino Todo sinuoso O que tienen Directamente Caminos de monte Les ha pedido La caballería Y hasta ahora No ha sucedido Esto es importante Mónica También en cuanto A lo que son Los destacamentos De campamento Vespucio La comisaría Número 41 Que también Bueno Esta problemática No solamente Es la que está afectando A general Enrique Mosconi Sino también Pasa en Tartagal Pasa en Salvador Maza Pasa en Aguaray La falta de efectivos Policiales en las calles Más policías en las calles Para tener mucha más seguridad Sí Hay algo que a mí Me pone muy incómoda A veces Reclamar sobre lo mismo Muy incómoda Porque al fin y al cabo Nosotros hacemos Nuestro trabajo Como comunidad Lo hemos hecho Lo hemos juntado Hemos trabajado En equipo Con los diferentes Presidentes De los centros vecinales Hicimos nuestro aporte Hemos trabajado Con la comunitaria Para poder hacer Algún tipo de actividad Que pueda ser Integradora Sin embargo Seguimos dando En un vacío Estamos dando vuelta En lo mismo Se han hecho Muchas cosas En nuestro pueblo Es cierto En cuanto a Concientización A información A trabajar con los jóvenes Pero no es suficiente Porque no No nos estamos Involucrando Seguimos haciendo Y diciendo Y buscando La manera De articulando Las formas Desde nuestro lugar Como ciudadanos Y sin embargo No hemos llegado A un AES A llegar A visualizar El objetivo Que nos compete Que es la seguridad Con nosotros mismos Y trabajar así Con la comunidad La policía Ha tenido Nuestros servicios Estuvimos a su servicio Lo estuvimos Eso no lo podemos negar Como ellos también A nosotros Pero falta El personal Falta la movilidad ¿Sí? Que es lo que importa Nosotros no podemos Hacer el trabajo De ellos Sin embargo Podemos hacer Parte de la información O de la parte logística Que ellos están diciendo Que se está trabajando En forma anónima Con las denuncias Que nunca van a tener problemas Con respecto A las denuncias Por narcotráfico Por venta de droga O más bien Por algunas Por delincuentes O por gente Que no son del pueblo Que pueden ir ellos A indagar A ver de qué se trata Pero si vos los llamás Y no pueden acercarse Porque no tienen movilidad Estamos en un problema Exactamente Mónica Otro de los temas También Bueno Que vendría a ser En el mercado En el campamento Vespuse Lo que sería La instalación Del centro de coordinación Operativa Se estaría Tratando de buscar La asignación De este lugar Sí Sí, sí Eso fue hablado El 2 de agosto Se volvió a tomar El tema El día ese Del pasado 25 O 23 De agosto De septiembre Casi un mes después Un mes y medio después Este Hay un tema Con este De la instalación Del CCO En campamento Vespucio Está demorado La instalación De toda la policía Está demorada Pero también Es el predio Que se quiere adjudicar Los mismos vecinos Están diciendo De que el predio Que han hablado Que iba a ser Para el CCO Eso estaba destinado Para que sea La sala velatoria Eso está Desde 2006 Hay una resolución Del predio Ya Que está adquirido Y que es para La sala velatoria De acampamento Vespucio Entonces Seguimos en ese tema De ver Dónde lo van a instalar Que se instale De una vez por todas Se pidieron Las cámaras De seguridad También Y hasta ahora No hemos tenido Ninguna respuesta Y esto se pide Del año pasado Se pidió por notas A comienzo de año Y también Se lo hizo verbalmente Personalmente Entre todos Los que somos De dirigentes O referentes De algún sector De la comunidad Ese es otro tema Que lo tenemos Que charlar Con el intendente La disposición Del terreno Del espacio Donde va a ir A instalar El CCO Es necesario Y también Son necesarias Las cámaras De seguridad Tartagal Tiene más de 90 Cámaras instaladas Que ya lo notificó Lo dijo ese día El comisario Míguens Sin embargo En Moscone Por lo menos Que hubiera 10 o 20 Creo que con eso Podríamos Tener un buen comienzo Vespucio está haciendo Desde el camino alternativo La llegada De toda la gente Que viene Desde Tartagal O de otra De otra población Puede venir de Aguaray Puede venir de Salvador Maza Pasan directamente Para Cornejo Entran a General Enrique Mosconi Y eso es lo que se está viendo Lamentablemente Bueno esto Bueno esto ya Este precisamente Lo hablamos El otro día Escuchando Bueno Lo teníamos acá Días atrás A Mario Guerra A quien es precisamente Jefe de Tránsito A quien general Enrique Mosconi Bueno yo te había comentado Que se iba a comenzar A trabajar de manera conjunta Operativa Con la policía vial Para tratar precisamente Ya de una vez por todas No hacer medidas Ya preventivas Sino directamente Tomar acciones Contra Las personas Los jóvenes Que andan en motocicletas Sin papeles Sin cascos O sea que son La mayor causa De los accidentes Que sean ejemplificadoras Las sanciones Las multas El licenciado Miguel Arseno Que está Él trabaja con la policía Él estaría en el sector De seguridad vial De la provincia de Salta Ese día Lo conozco Desde otro ámbito Al licenciado Le pregunto ¿Por qué razón No se ha hecho Ya la firma Del convenio Entre la policía La seguridad vial De la provincia Con el municipio En su momento Era porque no existía No estaba creado Todavía El tribunal de falta Y que no estaba El juez de faltas ¿No? Le comenté ese día Que ya está creado Se ha creado este año Ya está Por resolución Ya salió Desde el consejo Deliberante Y también ya está La persona Que va a estar al frente Como juez de falta También Que es el doctor Guillermo Aracena Ya tenemos Todas las herramientas Lo único que nos queda Es empezar a trabajar En estos últimos días Hemos sufrido accidentes Que podrían haberse evitado Quizás Desde ese lugar Desde la prevención Desde que la policía De la provincia Puede estar instalada En la ruta En la ruta 34 Que es acceso A nuestro pueblo Si bien El destino O los accidentes Existen Los siniestros Como se dice Pero no le estamos Poniendo énfasis A que se vaya Directamente A actuar Y dejémonos De estar con tantas vueltas Y con tantas palabras Que ya te cansa Gastás saliva En realidad No te cansa eso Y uno se siente incómodo De repetir siempre lo mismo Yo creo que hacen Un salto abismal Desde Pasan por encima De Mosconi Todas las autoridades Yo creo que hoy en día Nosotros como mosconenses Como vespuceños Tenemos que levantarnos Y sentirnos orgullosos Y poner a nuestro pueblo De pie Y decirles A cada uno De los que estamos Dentro de nuestro ejido Que salgamos al frente Y nos involucremos Porque Esa vez De las reuniones Que se hacían en Mosconi Que se hicieron en Vespucio Las invitaciones Se hacían Por medio radial Por medio televisivo Y personalmente también Cornejo No los vi No vi Y les pasó algo a ellos Y como les tocó de cerca Hoy nos piden Que nosotros Ellos quieren participar ahora No es que sea tarde Cuando es el momento Hay que estar Porque esto lo venimos pidiendo Desde hace dos años ya Y lo venimos haciendo Hace dos años Fui parte de esas reuniones Soy parte de esa asociación De centros vecinales Y de comunidades indígenas Me da mucha pena De que todavía hoy No haya entrado La caballería Por ejemplo A las comunidades indígenas Porque ellos están Pasándola muy mal Y pidiendo mucha seguridad Sobre todo Es más Ese día tuvieron una reunión Con ellos Al finalizar la reunión Con toda la comunidad en general Los dirigentes De otros espacios Y han tenido Su reunión personal Han quedado en un acuerdo Como no ha sucedido Está pasando esto En Tartagal Creo que es en Sarmiento Es la comunidad Y yo creo que eso puede venir muy bien Eso también puede ocurrir Acá en Mosconi ¿Cómo vamos a ponerles a ellos Un parate? A ellos y a nosotros Porque si me toca en mi casa O les toca en tu casa Nosotros vamos a pedir Y vamos a exigir Está bien Pedimos siempre Que tenemos derechos Derechos Hay obligaciones además Que nosotros tenemos que cumplir A todos les digo De que nosotros estamos obligados también Tenemos derechos Es cierto Pero hay una obligación intrínseca Como ciudadanos Que nosotros tenemos que estar Al margen Y a la par De cada una de las acciones Que se vayan a hacer Hoy es un año Importantísimo para todos Están los jóvenes Que tienen una revolución increíble Con respecto a las drogas Con respecto a la salida Con la falta de trabajo Eso también te genera Un poco Te lleva a la delincuencia ¿Sí? Que primero es doméstica Luego pasa a ser Poblacional Primero roban en su casa Luego roban en la casa del otro Cuando ya no hay Y tenemos un problema social Es un problema importante Entonces Empecemos a ver El foco realmente De la situación Yo te quería comentar De que las vecinas De Campamento de Espucio Me han pedido Este Han sido ellas Damnificadas De robos Que han sucedido Un fin de semana Este Que mañana A las 10 de la mañana Van a ir Los invito A todos los que estén Escuchando y viendo En Campamento de Espucio Y Mosconi Porque han sucedido Hechos de delincuencia Y de robos En varias casas En Campamento de Espucio Y es de la misma persona Es la misma Es la persona Que está viviendo En uno de los pabellones Y ya está Ya la han detenido Pero hoy sigue estando fuera ¿Sí? La directamente No está presa Y vuelve a robar Entonces Mañana a las 10 de la mañana En el Consejo Deliberante Que es jueves Que sesiona Van a presentarse Para Para expresarse Para comentar esto Que ya lo saben Los concejales Obviamente Porque se han presentado Notas Están al tanto Pero mañana Va a ir la comunidad Y le está invitando A todos los que quieran estar A las 10 de la mañana Se van a juntar Ahí en el Consejo Deliberante Para tratar este tema Por eso te digo El polvo empieza a sentirse Y la verdad que sí Empieza a sentirse Y hemos estado avisando De que esto iba a llegar Hay un límite Para todo Esto iba a explotar Y va a empezar a explotar Y lamentablemente Estábamos hablando De que esto podía suceder ¿Sí? ¿Cuáles son las otras novedades Que hay, Mónica? Bueno, esto es importante Mañana jueves La sesión del Consejo Deliberante Bueno, la participación De los vecinos De Campamento Vespucio Otro de los temas También puntuales Bueno, y destacados Que vos quieras compartirlo Obviamente que la comunidad Tenga que saberlo Bueno, por ejemplo Estamos haciendo Trabajo de toda índole El otro día Me entrevisté Con una Una persona Que pertenece Al Ministerio de Educación Una supervisora Ella está por comenzar Un programa de alfabetización Que va a ser Como aulas satelitales Estoy generando el espacio Sabiendo donde no hay escuelas Y que no pueden acercarse A las escuelas que están O la más cercana Voy a ir con ella Para que ella Articule lo que haga falta Para que comience En este año que viene El tema El plan de alfabetización Que es un proyecto Que lanza el Ministerio De Educación Y después con el tema Del traslado También han sucedido Algunas cosas muy importantes Por ejemplo El 20 de septiembre Hemos podido lograr Junto con Diana Rodríguez Que es la que puso La movilidad Yo hice la gestión Que pertenece a Tecpetrol Para ir a buscar A los chicos Del traslado De la secundaria Para que puedan ir A pasar el día De los estudiantes Por primera vez Fuera de su espacio Sabemos que por ahí No hay transporte público Entonces me ha pedido Con amabilidad La directora Lo he podido solucionar Y hemos generado Una red De equipo De trabajo importante Cosa que los profesores Y los alumnos Han podido participar De un día Del estudiante Por ejemplo Y eso nos motiva A seguir teniendo contacto Y generando actividades Estudiantiles Y de la comunidad en sí Porque ellos son acompañados Por los padres de ahí Que viven en el traslado Que viven en el pescadito No pertenece Seguimos en la misma Dicen que no pertenece Al municipio de Mosconi Me dicen ¿Por qué? ¿Por qué están trabajando? A ver Somos todos Seres humanos Somos todos ciudadanos Comprometidos Y realmente Si a mí me vienen A pedir una colaboración De una ayuda Yo no ¿Por qué? Si lo puedo hacer ¿Por qué me voy a negar? Si tengo los elementos Y los recursos ¿No? El otro tema Es por ejemplo Las charlas Que vamos a comenzar Junto con la universidad La UNSA De Salta En este caso La sede central Va a venir gente Desde tecnológicas Para sacar el proyecto Que está encajonado Que está archivado Lo trabajan en Salta Capital Pero no en el interior Para crear el incentivo Para el estudio universitario Que es gratuito Que la UNSA Está brillando realmente Con sus profesionales Y que es necesario Que los chicos sepan Que tienen Tienen oportunidad Para estudiar En la universidad Entonces vamos a trabajar Con la gente de la UNSA Para que ellos vengan A hacer sus charlas Que son pre-universitarias Traerlo al interior Y vamos a estar Con los jóvenes Para que ellos Estén trabajando En conjunto Y en equipo Y vayan a In situ A ver de que realmente La vida universitaria Hoy no tenés que ser Adinerado Para poder ir a la facultad Hoy tenemos gratis El transporte Tenemos el comedor De la universidad Que por 5 pesos Y a veces sos becado Podés comer Hay albergues universitarios Que son gratuitos O que tenés un canon Muy, muy barato Entonces todo eso Se desconoce En la población Eso es lo que yo estoy trayendo Han sido algunos pares Y unos amigos Que vamos a venir A trabajar acá En Mosconi Mosconi me expuse Hoy con los colegios Que haga falta También iremos al traslado También iremos a Cornejo Y aquí donde se pueda llegar Es para todos Es un servicio Es para todos Y es gratuito Así que ahí estamos En ese plan Bueno Mónica Muchos temas Para tocar Nos quedan muchos más Muchos Pero lo que no nos queda Es el tiempo suficiente Yo te voy a invitar Una próxima vez Para que hablemos Y bueno Porque yo sé Que muchos otros proyectos Que se van trabajando Que se van presentando Que se van elaborando Y obviamente Todo a su debido tiempo Obviamente lleva un proceso Hasta que son aprobados Hasta que son enviados Y todo lo demás Acá lo más importante Marcela Que hay que destacar Que siempre lo digo Es de que los diputados La gente que nos representa El que esté El que sea El que corresponde Lo haga Y si no le corresponde Nuestro departamento Y está interesado Que también lo haga Porque para eso Están al frente Nosotros no podemos Hacer más que esto Y darte a conocer O darte la herramienta Para que lo puedan resolver Así que seguimos En esas convicciones Y con esas metas Y bueno Que mañana por favor La comunidad de campamento Después se acerque Al consejo de Libriante Y pueda expresarse Qué es lo que está pasando Con este tema De Que están viviendo En los pabellones Y que todavía No estamos sabiendo En qué forma Y con qué contrato Están permaneciendo Estas personas Allí Muchísimas gracias Gracias Marcela Muy amable Vamos a ir a una pausa Cortita Señor director Hay mucha más información Para compartir Mucho más de noticias De última hora Luego de esta pausa Ya volvemos En esta primavera Montes Tiene los mejores descuentos Y promociones Para vos TV LED 40 pulgadas Full HD Con naranja 18 cuotas De 659 pesos Con la primavera Llega el calor Y en Montes Florecen las ofertas Split Alaska 3200 watts Frío o calor Con cuenta personal 12 cuotas De 999 pesos Viví la primavera En Montes Porque Montes Siempre está ATE El sueño concreto Intertagal Ahora se traslada A generar Enrique Mosconi Su nueva sed ATE avanza Y el beneficio Se plasma En obras concretas ATE Asociación Trabajadores del Estado Fermín Hoyos Secretario General Trabajadores del Estado El Centro de Empleados De Comercio Brinda beneficios Y servicios A sus afiliados Subsidio por nacimiento Adopción Y matrimonio Descuentos en farmacias Y en lentes recetados Catering Sin cargo En Salta Por derivaciones médicas Ayuda escolar Secundaria Y escuela deportiva En distintas disciplinas Disponemos De un camping mercantil Con cancha Y playones deportivos Iluminados Juegos infantiles Salón de fiestas Y ranchos Con todos los servicios Y comodidades Y estamos terminando Un salón de eventos Multiuso En Warnes 725 Con equidad Todo es posible Secretario Gremial Domingo Ruiz Pensás en la salud De tu familia Pensás en farmacia Monserrat Atiende obra social Y recetas de hospital Te brinda los servicios Que buscas Farmacia Monserrat Siempre está Siempre está Farmacia Monserrat Siempre está Siempre está Farmacia Monserrat siempre está, siempre está Farmacia Monserrat siempre está Quiero despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene más sentido Solo quiero dar lo que no tiene más sentido Bien, vamos a seguir con más información Estela Quiroga es directora del Hogar de Día Padre Roquechieli Va a estar cumpliendo 15 años este 1 de octubre Nos habla precisamente cuáles van a ser las actividades a desarrollarse Y dónde se van a desarrollar Sí, nosotros estamos trabajando para celebrar el 15º aniversario de la creación de este hogar Que sirve de contención para muchos adultos mayores Para nuestros queridos y efectuosamente llamados abuelos Estamos trabajando en forma conjunta con todo el personal que trabaja en el hogar Inclusive con las maestras que son de la obra satelital Que ya también ellas tienen sus efectos puestos Y una vez más lo manifiestan con nuestros adultos mayores Cosa que para la persona que está acá al frente del hogar Y que todo prende Que pasa todo desapercibido Pasa como que está todo Como que ya es todo lai Todo rápido que pasa por acá Todos los afectos, todas las cosas que se hacen Se las hacen pensando en ellos Pensando en nuestros adultos mayores Que son momentos que sirven para compartir Y como en alguna oportunidad Ellos supieron compartir en familia Cosa que por ahí a nuestros adultos mayores Como que ya los tienen un poquito Yo le he dado porque también O a veces ellos mismos se aísgan Porque por ahí no escuchan bien Porque por ahí ya se sienten cansados A cierta hora de la noche Entonces nosotros lo hacemos Vamos a hacer un pequeño brindis Con todos nuestros adultos mayores Los que vienen y son beneficiarios de acá del hogar De día para el roquechiel ¿Cuándo se estaría realizando esta actividad? Esta actividad se estaría realizando el día viernes A partir de las 10, 10 y media de la mañana Ya vamos a hacer este brindis Una compartida con todos los adultos mayores Que asisten acá Y con obviamente algún familiar que los quiera acompañar ¿Cuáles son las otras novedades que hay en cuanto al hogar? Se está programando también otra actividad Que para el fin de semana Posiblemente y en eso estamos Junto con otras personas Se está organizando Un baile de la primavera Junto con nuestros adultos mayores Y una compartida Que esperemos que sea linda Se nos va a invitar a los centros de jubilados también Para que todos en conjunto Pasen un momento agradable Bueno, habrá elección de reina seguramente Y cada una con su diferente postura Y chispa que tienen Porque a esa edad muchas Tienen su chispa, su gracia Su carácter que ya no Como que ya O sea, no las ata ¿No? Son libres Son libres Exactamente Son libres Entonces eso ellas ahí se sienten Con esa libertad de decir Y expresar lo que quieren Y lo que desean también A pesar por ser edad Estela, esto en Salta Capital Bueno, hay un nuevo plan de alimentación Bueno, para nuestros adultos mayores Y bueno, ahora se viene el tema del canor Sobre todo más allá de la alimentación Lo fundamental es la hidratación Sí Estuve este lunes Estuve en Salta En la dirección de adultos mayores Hemos trabajado junto con la nutricionista Y la licenciada Justamente la licenciada Cortés Estuvimos tratando y viendo Lo que es la alimentación Que están recibiendo Nuestros adultos mayores De ahí es que Les llevamos Información que tenemos acá Con respecto al menú Que se viene brindando A la forma de alimentación Que tienen nuestros adultos mayores Y muchas cosas hemos coincidido De que por ahí El consumo de lácteos Está bien distribuido Y bueno, ellos nos sugieren Algunos menúes para Ya para la época del verano Donde más allá de que Generalmente nosotros En invierno Nada más Se consume mucha lenteja En invierno Pero porque muchos No la usan No utilizan la lenteja Por ejemplo En las ensaladas Entonces esas cosas Podemos ir rotando Y cocinándolas De otra manera diferente Esos son sugerencias también A pesar de que Uno ya lo sabe Porque uno las pone en práctica Desde la casa En lo personal Y bueno Nos sugirieron Otras cosas Para que Se le dé A los adultos mayores Que asisten Sí, de acuerdo también Obviamente A la enfermedad O a la patología Que tiene cada uno De ellos Porque hay que tener En cuenta De que La mayoría Ya son hipertensos Y con los calores Que se vienen Hay que cuidarlos Mucho más También es recomendable El consumo De mucha agua Que traten De hacer hervir el agua Si es que no tienen El agua Purificada Pero Justamente La higiene El agua Es muy importante En ellos también La licencia Rodríguez Es coordinadora De turismo Aquí en general Enrique Moscón Y se van a desarrollar Actividades En la jornada Del día de mañana Promocionando Lógicamente Lo que son lugares Mágicos Y de este tema Nos habla Exactamente Quien está a cargo Es la profe Nati Quien ha hecho Un largo trabajo Junto a la licenciada Andrea Araos Todo este tiempo Para que Se pueda llevar a cabo Lo que es La postulación De campamento De expucio Como lugar mágico En este programa Con este mismo nombre Que baja Desde la provincia De Salta Del Ministerio De Cultura Y Turismo Así que hemos estado Trabajando ayer Con la difusión Que se hace Estos tres días El día de ayer Hoy No se hace Ya comenzaríamos Mañana Y el viernes ¿Cuáles son las actividades Que se van a revisar mañana? Estuvimos ayer Te cuento un poco En la ciudad de Tardal También quiero dar gracias En la buena disposición Y la atención Que tuvimos por parte Del municipio de Tardal Que nos prestaron un aseo Y estuvimos en el centro Promocionando Dando discusión Y conocimiento Acerca de lo que es Este proyecto Y los pasos Para seguir Más que nada El día de mañana Estaremos Afuera de la escuela Facundo Cabral En campamento De expucio A partir de las 8 de la mañana Hasta las 12 de mediodía Esa sería la actividad de mañana ¿Y qué tipo de reunión De mañana No se debe estar allí Precisamente Es de promocionar Para que la gente pueda Poder Es de concientizar A la ciudadanía De que se involucren Mirá No tengo acá La manera de colaborar Pero sí Si mañana Puede dar una vuelta O si no vamos a estar el viernes Ya vamos a tener impresos Porque ellos Tienen que ingresar Es el mensaje para todos Digamos Para la comunidad Que ingresen Desde su email Si manejan un email A un email Que manejan allá en Salta Para brindar el apoyo ¿Sí? Y fundamentar El por qué Este campamento De expucio Debería que ser Un lugar mágico Esa sería la manera De apoyar Desde la ciudadanía ¿Sí? Y acompañar Más que nada Para que se nos dé Este proyecto Y que se mire Un poco más Al norte verde Esto es importante El día viernes También O sea Sería dentro De lo que es Este tipo Para que la gente Puede apoyar Exactamente Estaremos acá Mañana es En el campamento De expucio Y el viernes Es en la plaza central De acá de Mosconi A partir de las 5 de la tarde Hasta las 10 de la noche Y tenemos acá Plaza central También Con la directora de cultura Con Natalia Seguramente También va a estar La licenciada Andrea Estaré yo Y bueno Pau Que es la peinita Municipal Bueno Esto es importante ¿No? De buscar el apoyo De general Enrique Mosconi De la gente De Ballinean De la gente De Cornejo La gente De Tartagar Bueno Que ha comenzado A apoyar Este proyecto Que es importante Buenísimo La articulación Entre los municipios Que nos sentamos Apoyados también Con Tartagal Aguaray Justamente ayer Salimos por diferentes medios Del departamento Dándole difusión a esto Y bueno Estamos con muchas expectativas Mucha fe En que sean buenos Los resultados Ahora En octubre Cerca de fin de mes Ya se desinen Quienes son los municipios Manadores Bueno Bueno muchas notas Nos quedan Pero no nos alcanza El tiempo Lo que si le vamos A avisar Es que ya llegaron Los pases libres Bueno Los boletos gratuitos Para los jubilados De general Enrique Mosconi Para los estudiantes Esta es una nota Que le realizamos A Rudy Ruiz Bueno Pero por la falta De tiempo No la vamos a poder Pasar en el día de hoy A personarse Por las oficinas De la biblioteca Popular Allí donde funciona Precisamente La Secretaría De Cultura Turismo Y Deportes Nosotros Nos estamos despidiendo Mañana no vamos a estar Pero si nos vamos a reencontrar El viernes Que tengan Una linda jornada Un hermoso descanso Y sobre todo A cuidarse Y a tratarse mucho Con respecto Al tema De el sol Que tengan Una linda jornada Permiso Un hermoso descanso Celebremos Que hay una razón Celebremos Con el corazón La crianza sin violencia Es fomentar el diálogo Para resolver los conflictos Poner lindas Sin usarlo Entra a Crianzasinviolencia.org.ar Y encontrará más información Todos por una crianza Sin violencia Es un mensaje Del gobierno De la provincia De Salta Y UNICEF Argentina General Valivian Tierra de ilusiones Y de grandes anhelos Por el bienestar Y la dignidad De nuestro pueblo Seguimos construyendo La esperanza Junto a nuestro gobernador Lo hacemos realidad En las obras Reflejamos el deseo De servir a nuestra gente Con mucho esfuerzo Lo hacemos Por vos Y para vos Solo te pedimos Que lo cuides Intendencia Samuel Gerardo Córdoba Farmacia San Agustín El más amplio stock En medicamentos Perfumería Y regalos Atendemos Todas las obras sociales Mutuales Tarjetas de crédito Farmacia San Agustín Del farmacéutico Javier Astorga Teléfono 03873 482 690 Centro Comercial Avenida San Martín Número 397 General Moscón Y Salta Tu derecho Tu defensa Ahora Desde tu celular Podés denunciar Irregularidades De los comercios Descargas la aplicación Desde Play Store Búscanos como Consumidor Salta Y la instalas en tu celular Tomas una foto Identificas al proveedor Ubicas el local Y contas la falta detectada Si los precios no están exhibidos O hay diferencia cuando vas a pagar Si no tienen fecha de elaboración y vencimiento O difiere el precio cuando pagás con tarjetas Y otras tantas irregularidades más La registramos Y realizamos el control La misma te servirá de prueba Al momento que formalices tu denuncia con nosotros Trabajamos por tus derechos Informate en el 0800 555-3332 O en España 1350 Defensa del Consumidor Gobierno de la Provincia de Salta Crecemos para estar más cerca tuyo Crecemos con orgullo por tu confianza Y para tu comodidad Laboratorio Bioquímico Doctor Humberto Loto Nuevo edificio Nuevas tecnologías De alta complejidad Determinaciones hormonales En el día Laboratorio Bioquímico Doctor Humberto Loto Bolivia 233 Tartagal En esta primavera Montes Tiene los mejores descuentos Y promociones para vos TV LED Jince Cuarenta pulgadas Full HD Con naranja Dieciocho cuotas De seiscientos cincuenta y nueve pesos Con la primavera Llega el calor Y en Montes Florecen las ofertas Split Alaska Tres mil doscientos watts Frío o calor Con cuenta personal Doce cuotas De novecientos noventa y nueve pesos Viví la primavera En Montes Porque Montes Siempre está En Marito Motos Estamos en remate Precios único Y sin competencia En motos De todos los modelos Por la compra de tu moto Te llevas un televisor a color Si escuchaste bien Por cada moto Te llevas un televisor a color Único No te lo pierdas Sí, de verdad En Marito Motos Te llevas un televisor a color Con la compra De tu moto No te podés perder Esta gran promoción En Marito Motos En Guarnes En Guarnes Y 20 de febrero En la ciudad de Tartagal En Marito Motos En Guarnes En Marito Motos Can't get a little closer and bite me in la boca Oye papi, you like a mocha Can't get a little closer and bite me in la boca Rabiosa, rabiosa, con culabosa, can't feel me closer Yo soy rabiosa, rabiosa, con culabosa, can't feel me closer Peluquería Juan Daniel, distinción y calidad en cortes y peinados Clarito, base, brushing, tinturas, peinados, iluminación, extensiones Cortes para damas, caballeros y niños Peluquería Juan Daniel, distinción y calidad en cortes y peinados Atención personalizada, ambiente climatizado Peluquería Juan Daniel, avenida Casiano Casas Uruguay, barrio San Roque Teléfono 481-264, peluquería Juan Daniel Pensás en la salud de tu familia Pensás en Farmacia Montserrat Atiende obra social y recetas de hospital Te brinda los servicios que buscas Farmacia Montserrat siempre está, siempre está Farmacia Montserrat siempre está, siempre está Farmacia Montserrat siempre está, siempre está Farmacia Montserrat siempre está Lo mejor del deporte salteño en tu celular Nueva app Santa Deporte Descargala desde Play Store y App Store como Santa Deporte e instalala Transmisiones en vivo de fútbol y básquet salteño Noticias y calendario con las mejores actividades deportivas de la provincia Ahora tu pasión va con vos a todos lados Gobierno de la provincia de Salta Celebremos con el corazón ¡Suscríbete al canal!